Un hombre en Palma que pide ingresar voluntariamente en prisión. Insistimos en esto, él no ha cometido ningún delito, pero prefiere estar entre rejas con un plato de comida asegurado que libre pero sin nada que llevarse a la boca. Llegó incluso a la cárcel a pedir, así como van a escuchar sonidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me presento voluntario para que me metan aquí dentro. ¿Tiene usted que ingresar hoy? No, es que no he hecho nada, pero es que como no puedo pagar el alquiler y no tengo un duro ni nada, que prefiero estar aquí dentro que fuera. Mire, búsquese a un juez que le meta dentro. ¿Cómo que un juez? Pero yo me presento voluntario. Aquí no entra nadie sin mandamientos, señor. ¿Ah, sí? Es que ya le digo, no puedo pagar el alquiler, la comida está muy cara, está todo fatal. Y no tengo donde ir, vamos, aquí por lo menos me darían algo. ¿Tiene usted que cometer un delito y que un juez le meta dentro? Pues bueno, salgo a la calle y le parto la cara al primero que vea. ¿Usted mismo? Bueno, vale. Pues nada, gracias.